De acuerdo a la investigación de campo realizada por la Asociación Civil Tonatati de Juchitán, Oaxaca, que dirige Tomás Chiña Santiago, existen en el Istmo de Tehuantepec 30 sabores distintos de totopos que realizan las mujeres de las diversas comunidades. En la comunidad de Rancho Llano, perteneciente a San Blas Atempa, Oaxaca, Doña Celestina realiza totopos de sabores distintos e incluso algunos de los sabores son innovaciones. Yo empecé de chiquita, pues enseñó mi mamá, pues antes pues puro totopo de mano, pero ahora ya de máquina. Pues yo hago totopo de coco, de crema, de epazote, de chapulín, de frijol, de todo, de todo hago. El proceso es similar al de los totopos tradicionales, con la diferencia de que en este caso, para añadirle los sabores, se preparan los ingredientes que se utilizarán y se hace la mezcla con la masa de maíz que se utiliza para este producto. Pues primero hago el maíz, luego lo muelo y luego lo saco cada uno, cada uno, cada bandeja, cada lo que lo voy a hacer. Estos totopos son comercializados en el espacio de Nafina, ubicado en la comunidad de Rancho Llano, donde además se preparan ricos platillos típicos de la región del Istmo de Tehuantepec. Según estimaciones de la Asociación Civil Tonatati, existen más de 20 mil mujeres campesinas que participan en la cadena de valor del sistema producto maíz distribuidas en la planicie costera, en la región de los Chimalapas y en la zona húmeda del Istmo de Tehuantepec, y existen más de 35 localidades que se dedican a este tipo de producción. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.